Durante las últimas semanas se reportó en Chile la aparición de un hongo brasilero que afecta a los animales y puede ser transmitido a los seres humanos. Fíjese que los gatos son los principales vectores de transmisión y pueden adquirir la infección al estar en contacto con el hongo que está presente en el suelo o al pelear con otros animales que están infectados. En este espacio de salud veterinaria vamos a hablar sobre esta infección y cómo prevenirla. Presta atención. Doctor en casa estamos junto a la doctora Yandy Capellán ella es médico veterinaria de Viesbeth muchísimas gracias por estar hoy día junto a nosotros estimada Yandy. Muchas gracias a ustedes por una invitación nuevamente una invitación. Yandy vamos a hablar hoy día de el hongo brasilero que genera bastante expectación preocupación por supuesto por los dueños de mascotas sobre todo de gatos. Para que nos puedas contar un poquito de qué se trata. Ya primero partir aclarando que el hongo del género esporotrix siempre ha estado presente conviviendo directamente con nosotros con los animales. El hongo que más se describía era el chenqui que está presente en la vegetación al igual que brasilensis. En Brasil hay una situación un poco extrema, cierto, por la cantidad de gatitos ferales, asilvestrados, ahí en ese país no hay mucho cuidado con la tenencia responsable y es por esto que hay una explosión de casos que presentan este tipo de hongo. En Chile yo la verdad no creo que haya sido una enfermedad emergente, siempre estuvo. Lo que cambia hoy es una mejora en el diagnóstico. Hoy en día, conforme avanza, cierto, la medicina veterinaria, la tecnología, los estudios, hemos tenido mayor facilidad con diagnosticar este hongo. Ahora, es un poco extraño porque este hongo, efectivamente, como decía al inicio, nosotros hemos convivido toda la vida, está presente en la medicina orgánica vegetal, se describe de hecho como la enfermedad del jardinero, porque está presente en las espinas y tronquitos de las ramitas de las rosas. Ahora, claro, pasaba un poco, yo creo, desapercibido porque una lesión, tú sabes, de repente uno está jardineando, se pasa a llevar una ramita y uno no le da mayor importancia, finalmente. Y claro, alcanza este revuelo porque finalmente se diagnostica y se le da este nombre de Esporotrix brasilensis porque efectivamente obedece a esta especie del género Esporotrix y que el gato es un huésped, cierto, que se enferma y es una zoonosis para nosotros. ¿Qué es una zoonosis? Una enfermedad que se transmite o las enfermedades que se transmiten desde los animales a los humanos. Y es ahí donde encienden las alarmas, cierto, y los sistemas de salud pública, animal y humano enfatizan, cierto, y se preocupan por la situación. Pero finalmente no es más que eso, es un hongo que siempre ha estado presente, que hoy en día por las mejoras diagnósticas se ha diagnosticado y le ponemos el nombre adecuado que seguramente antes en los gatos, sobre todo, por el estilo de vida que tienen los gatos, cierto, que son más de salir, que son un poco más agresivos en su comportamiento. Claro, exacto. Claro, ahí se disimila más fácil la enfermedad, pero claro, este es un hongo de zonas subtropicales, tropicales, y que está en el extremo sur como primer diagnóstico, que fue el año pasado, de hecho en el 2022, y este caso humano en la región de Valparaíso. Pero yo creo que ahí también tú sabes que los microorganismos también tienen alta capacidad de adaptación. Exacto. Yo no me explico cómo ha llegado este hongo, esta especie de hongo brasileños al extremo sur. Una pregunta, Yandi, ¿cuáles son las manifestaciones desde el punto de vista clínico? En los animales se describen principalmente lesiones cutáneas ulcerativas. Ya. Muy bien obedece al comportamiento del hongo, cierto, que es más bien redondo u ovalado. Entonces nosotros vemos lesiones que afectan principalmente la cabeza y los miembros anteriores del gato, con lesiones ulcerosas, lesiones feas, que pican, es sangrante muchas veces, y obviamente, como son dolorosas y son molestosas, afecta al estado general. Los gatos dejan automáticamente de acicalarse, se ve comprometido el pelaje, lo primero que vemos, el pelaje suto, que se llama, es un pelaje opaco, feo, cierto, que no es el típico pelaje del gato, que se está todo el día lamiendo, todo el día acicalando. Y se ve muy poco, se ha descrito en la literatura, hay información, pero no es lo común, que pueda, mediante la linfa, cierto, llegar a una enfermedad sistémica. Y bueno, por la estrecha relación que nosotros tenemos con los gatos y ellos, su comportamiento tan peculiar de tú le haces cariño, o te muerden, o te pseudo muerden, el rasguño, la gente, muy mala práctica de jugar con el gato, como si la mano del tutor fuera el juguete del gato, provocando rasguño, ciertas lesiones, y ahí, ese es el foco principal de contagio entre el animal y el humano. Entonces, ahí hay que tener ciertas precauciones. Entonces, hacer un llamado, que es muy importante dentro del concepto de tenencia, responsable de nuestras mascotas, estar preocupados, no es cierto, de la salud de nuestros gatos, nuestros perros, por supuesto. Y si visualizamos estos cambios cutáneos, estos cambios que se van produciendo en el pelaje de nuestro gatito, cualquier cambio ir a consultar con el veterinario oportunamente para que parta el tratamiento. Y a propósito de tratamiento, ¿cómo se enfoca el tratamiento, Yandy, de un gatito que tiene este problema? Claro, en el caso de que yo vea a mi gatito con alguna lesión, da lo mismo cual sea, pero que sea cutánea, ¿cierto? Hay varias enfermedades que se confunden, como el tumor de la célula escamosa, que también se da en la cabeza y es igual. O sea, yo que soy clínica, yo lo veo y yo podría pensar que perfectamente es un tumor de la célula escamosa, o al revés, que puede ser un brasilesis y en verdad es tumor de la célula escamosa. Entonces, cuando cualquier, o alergia a las pulgas, muy común en los gatos también, que también provoca alteración del pelaje y piel. Entonces, ante la duda, lo primero que tengo que hacer, medidas de autocuidado. Con guantes, tomo mi gatito, lo llevo al profesional veterinario y el profesional, los colegas, debiesen hacer ciertas pruebas diagnósticas de histopatología para poder identificar, aislar y tipificar cuál es el agente que está provocando. Si en caso de que se diagnostique con este hongo, con esporotricosis, el tratamiento es súper barato, está disponible desde hace años, se trata vía oral con antifúngico, si es un tratamiento sumamente largo, puede ir de los dos meses hasta los seis meses y obviamente debe ir acompañado de estudios, ¿cierto?, de exámenes, porque ahí tú sabes que tratamientos prolongados, fármacos fuertes pueden provocar daño en otros órganos. Pero un gatito bien diagnosticado a tiempo, primero evita la zoonosis, que es lo que no, lo que importa finalmente termina importando o tomando mayor relevancia y recibe el tratamiento oportuno y el pronóstico es bastante favorable. Por ningún motivo es causa o motivo de eutanasia, menos de abandono. En los humanos tampoco, o sea, no es una enfermedad grave. Tú sabes que por ahí yo leí titulares como, por ejemplo, cuando empezó todo esto, titulares como el hongo que mata gatos. No, o sea, eventualmente podría ser cuando hay una inmunosupresión en el paciente. Claro, de las defensas bajas, claro. Pero gatos con enfermedad de base, que son los que más salen, que la mayoría están súper virulientos, SIDA, positivos al SIDA, felino, a la leucemia. Por supuesto que así le entre una pulga a ese gato, no va a responder su sistema. No lo responde bien, claro. Exacto. Entonces, ni es, tiene tratamiento, el diagnóstico es barato también, no es caro. El tratamiento, si bien es largo, tampoco es caro. Y el pronóstico es bastante bueno. Y en lo humano, claro, ya eso es de tu área, del área de medicina humana, pero también se trata de manera muy similar. Perfecto. Buenísimo. Muchísimas gracias, Yandy, por tu tiempo. por ayudarnos a entender más de esto, de bajar un poco las alarmas, porque aquí no hay que alarmarse, hay que actuar. Hay que actuar, hay que ocuparse. Ocuparse con todo lo que tú nos has dado. Yo estoy seguro que las personas que están viendo el programa a través de la televisión y a través de nuestro canal de YouTube van a estar súper informadas para llevar a tiempo a su mascota a un buen tratamiento. Muchas gracias, doctora, por estar hoy día. Gracias a usted por la invitación. Me encanta que también, tú sabes que una salud implica la salud animal, ambiental y humana, que está ligado finalmente. Entonces, me agradezco en el fondo que le den un área de la salud animal. Feliz, encantado de tenerla en nuestro programa. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Gracias a ustedes. Chao, chao. La prevención se centra en evitar el contacto con animales infectados y tomar precauciones al manipularlos, especialmente si tienen lesiones cutáneas. La alerta por esta infección es un recordatorio de la importancia de mantener a las mascotas saludables y supervisar cualquier lesión o comportamiento anormal de nuestras mascotas. Hacemos una pausa y regresamos con más Doctora en Casa.